buenas a todas y todos qué tal estáis bueno pues hoy voy con un vídeo que hace tiempo que tenía planeado no sé por qué lo fui dejando tanto tiempo pero bueno es un vídeo sobre cómo usar el pattern keeper pero centrándome más en el tema de qué pasa cuando queréis cargar un pdf en el que te viene el mismo gráfico varias veces en plan 22 versiones en blanco y negro y en color por ejemplo y aparte os quiero dar algunos consejitos vale entonces como digo ya hace tiempo que tenía pensado pero bueno me compré unos gráficos en la tienda de una chica que hace tiempo que sigo en instagram no sé de qué país es no me doy cuenta si es del este bueno que hace unos gráficos chulísimos chulísimos se tiene un poco de todo pero a mí los que más me gustan son los que se basan en la silueta de un personaje y dentro de esa silueta hay como un mini paisaje con muy pocos colores con formas con siluetas también entonces bueno no sé si alguna lo estaba reconociendo ahí tengo que me compré uno de ricky morty me compré otro de stringer things y es el que voy a enseñar cuando lo cargue entonces eso os quiero explicar algunas cosas porque como además el pattern keeper sigue en inglés no traducen y por ejemplo ha habido cosas como lo de cuando consigue en su momento cómo cargar fotos de gráficos para que la pudierais usar las pudieras usar con este con esta aplicación con el tema de marcar tamaño y demás y ahí no ha habido mejoras con el tema de buscar símbolos y demás pues bueno no hice más desde aquella vez pero en este caso como os digo creo que puede ser interesante así que no me enrollo más como digo siempre que a gusto de pantalla procurar ir poniendo marquitas cuando sean cosas que nos iluminen procurar poniendo marquitas cuando diga tocas aquí o tocas en no sé dónde para que podáis ver dónde es vale entonces venga vamos allá primero símbolo más abajo a la derecha cámara como os digo poner un experimental no ha cambiado nada pero yo me voy a pdf automáticamente me abre los últimos recientes no tiempo solamente los de descargas y el que me interesa me es el primero que se llama kids against monsters chicos contra monstruos también es monstruo pero bueno los picamos en él lo va a cargar claro que como siempre tardará más o menos en función del tamaño que tenga el gráfico si tiene más páginas o menos vale ves me dice ahí en negro dice más de un gráfico encontrado en el pdf en inglés ahora ya tiene muchos vídeos en el canal oficial bueno yo le doy a vale que es como vale sí chica venga veis yo bajo en muchas páginas muchas 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 pero no nos interesa todo cómo hacerlo muy fácil vamos a ver en este caso primero se nota no la parte primera es la que está en blanco y negro y ya las últimas páginas se nota no está en color si se ve vale entonces a la izquierda tenemos el lápiz que es para editar que nos hace falta y el símbolo de la papelera pues muy fácil primera página no la queremos segunda página no la queremos tercera no la queremos y cuarta no la queremos y así con todo vale ahí están las listas de colores tal vale debajo pone vale pero qué pasa dice las la matriz la cuadrícula no tiene sentido esto me pasó a mí ayer cuando lo quise hacer yo vengo a pensar en plan pero qué está pasando pero que no sé qué es una chorrada vale la página en color 1 2 3 y 4 pero qué pasa que también estaba en el primer gráfico esto la página con la foto completa entonces la aplicación lo que está diciendo es porque me pones páginas que unidas si encajan en tamaño y luego me pones una que es como el doble que el resto pues es por eso la borramos también veis en color como os decía y ahora sí le damos a vale las procesa de nuevo pero solamente con las que nos interesa y nos las va a juntar vale perfecto no ha habido ningún problema obviamente no es como cuando es con lo de las fotos que a lo mejor no coinciden las matrices y le damos abajo a verificar gráfico vale aquí los símbolos se han asociado directamente qué pasa cuando es un gráfico no compatible al cien por cien es decir un pdf en el que sí que ha detectado los símbolos pero no lo ha asociado ningún color directamente se hace muy fácil a la izquierda tenéis la lista de colores en este caso veis lo que os decía de esta chica que los hace súper minimalistas si os fijáis bueno voy a hacer aquí el comentario voy a hacer zoom no veis son los de stranger things en las bicis y debajo al revés el mundo del revés con el demogorgon los perros estos que había que también eran como un demogorgon así raro muy bonito estaban de oferta estos gráficos tiene prácticamente todos a dos euros más grandes más pequeños y luego tenía muchos packs muchos packs que ya veré porque aparte de gráficos chulos tiene que si de animales que si de series de terror de videojuegos tiene de disney tiene una barbaridad de ellos me parece que eran ochocientos y pico una burrada bueno pues como seguía diciendo los colores han puesto ya automáticamente qué pasa cuando hay que ponerlos que a la izquierda salen solamente los símbolos entonces hay que tener en cuenta una cosa arriba a la derecha ahora pone mocap mocap se refiere siempre como la miniatura del pdf si les a pdf le voy a dar veis se convierte en el pdf entero cuando pasase eso de que no no te pone los símbolos vais corriendo a la página de los símbolos que suele estar abajo del todo siempre aquí vale entonces por ejemplo haces así zoom imaginaos que estuviera el primero la estrella que número es el doscientos once se pone como voy a tocar donde está ahora mismo escrito doscientos once aquí ya está puesto pero imaginaos que imaginaos que pongo yo que sé un amarillo el cuatro 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 listo a no aquí no vale que darle abajo la hackeado ok tampoco vale pues le doy para atrás ahí está veis es un color amarillo cómo hacerlo con colores combinados no veis que hay dos caballos y a la derecha hay dos círculos unidos tocáis ahí y se os habilita la segunda parte vamos a ponerlo en rojo el 666 veis se mezclan los dos colores pero voy a dejar como estaba con el doscientos once borró este a vale como no es que me pasa ahí para atrás como no lo guardado pues no pasa nada se ha quedado como estaba vuelvo a trazar la mocap para que veáis pues es lo que están todos los colores ningún problema aquí ya sabéis medios puntos y puntos lineales a uno detecta pero bueno vale flecha de abajo a la derecha y aquí está aquí está el gráfico tal cual vale ahora voy con el tema de los consejos oscriados bueno primero de todo me voy a alejar mucho voy a hacer zoom out vale depende del dispositivo el tamaño al que te alejes o sea me refiero el tamaño al que aún te saca el gráfico aunque te alejes varía pero siempre tienen en común una cosa yo empiezo a hacer zoom y el gráfico seguirá sin ver se ha soltado llega un punto en el que aparece la matriz a ver ahí justo veis mirad ahí aún no se ve he soltado eh pero si hago un poco de zoom solo un poco veis se empieza a ver la matriz la cuadrícula y si suelto aparece eso pasa en común con todos vale me imagino que ya sepáis usarlo pero aún una especie de repaso muy rápido yo estoy eh ahora mismo en la parte del centro arriba las flechas indican que estoy en el modo solamente de mover para donde sea más menos me voy a acercar más menos el del medio la lupa es que si yo toco un símbolo como el corazón por ejemplo me lo busca directamente y si vuelvo a picar en él me lo borra si pico otro directamente como la flecha se pasa a ese directamente y luego está el modo de marcar que es el de la derecha se puede marcar sin más lo veis a otra forma rara que quiero borrar al lado del círculo verde del tic pone clear le doy y se borra aparte como hacerlo cuando es digamos de golpe dejo pulsado bueno voy a marcar cuál ha sido el de la punta el cuadrante de la punta lo dejo pulsado y me he dado opciones seleccionar todos los todos los las puntadas sin terminar sin marcar vamos en el cuadrado o en la página si lo hago en el cuadrado veis me marca esto lo mismo ahora lo puedo hacer para borrarlo para darle a clear lo mismo verá si lo hago con la página con la segunda opción veis me coge todo esto cambio de modo y me muevo me coge todo esto que pasa si le doy el símbolo de ok que me lo pinta todo tan fácil como eso vuelvo a marcar aprieto segunda opción es una granita que vale para borrar y ya está ningún problema una cosa yo que hago es irme arriba a la izquierda del engranaje este los engranajes vale aquí tiene cosas para el tema de aparcado de hilos tal yo eso no controlo no lo uso pero bueno lo que sí que os quería decir bueno también se puede cambiar el color para que en vez de embarcarte en verde se pongan otro pero bueno eso no me interesa me interesa me interesa esto bajáis al apartado shortcuts que quiere decir atajos y ponen hay dos opciones no en move mode y en markup mode en move mode pone doble clic en una puntada ya ponen no shortcut que no hay ningún atajo solamente tiene uno pica en el desplegable y os dice buscar y marcar el símbolo vale lo he marcado para atrás en la flecha y esto porque es útil porque aunque estés en el modo de mover si tocáis solamente tocaré en un símbolo haciéndolo dobles a pipi dos veces veis como que hubiera usado la lupa pero me puedo mover directamente cambiar a otro más rápido voy súper rápido no veis doble clic que si le doy solamente una vez no no vale y también por supuesto doble clic para borrarlo si estuviera la lupa así con un toque estudiando toques uno o dos eso no creo que se note mucho pero bueno como os decía aquí en los engranajes lo que trae también es para el tema del aparcado de hilos que yo no entiendo por ejemplo aquí veis todo tiene que ver con eso yo de aquí no entiendo tanto así que y nada no tenía sin más que contaros con esto era básicamente el tema de los colores aquí bueno también cuando dice abajo clic here to highlight a símbolo si picáis ahí en esas letras sale la distantera para que lo puedes elegir también desde aquí si no lo habéis encontrado en el símbolo pues sabéis que está pues lo que es este rojo que aquí no están se ve pero está en la parte de abajo veis aquí aparece son cosas que bueno muchas compañías ya han enseñado ya unas ya se había visto otras no pero bueno como esto siempre aparece gente que acaba de empezar o no sabía o algo que queda más difícil pero no lo es a mí siempre me gusta enseñar las cosas así que ningún problema luego por cierto no sé si me saldrá cuando metes un gráfico por primera vez a veces te pregunta algo a ver si me dice a mí al cuidarle para atrás vale no no ha habido ningún problema que a veces me decía haga que si quería hacer algo de algo entre las páginas o no sé qué bueno supongo que dependa mucho de la compatibilidad que tienen pero bueno pues nada bueno os voy a enseñar también otra cosa de lo que os decía de lo de mockup es la miniatura si alguna vez tenéis un gráfico no sabéis cuál es cada cada archivo debajo al lado del nombre tiene tres rayitas si picáis en ellas veis pone abrir gráfico ver pdc ver mockup editarlo de los colores que aún se puede esto de import y export es sobre todo el export es el primero que hay que usar cuando se quiere pasar un avance a otro dispositivo le dais a export progress y os crea un archivo ese archivo lo manda es otro sitio donde tengáis y desde otro otro aparato donde tengáis el pattern keeper le dais a import progress y abrís ese archivo lo bajáis o como sea también creo que la compatible con con dropbox de aquella creo me parece y os cargará hombre tienes el mismo gráfico obviamente mismo archivos o si tanto el pdf como el punto pk os carga directamente el avance pero lo que os quería decir es eso que si también aquí a mockup la tercera opción besos dejaba la miniatura de es para atrás está aquí de ricky morty también os lo voy a enseñar veis que chulo es las que y los que conozcáis la serie vamos lo reconoceréis bien sería muy recomendada por cierto vale pues esto es todo lo que se enseñar por hoy espero que os haya sido útil y también bueno que se han detenido que éste sea menos menos lúdico pues nada gracias por verme como siempre nos vemos en el siguiente vídeo un beso y un abrazo chao y